Don José Chinchilla tiene árboles de mandarina en su finca. Ese es un producto de temporada, que las personas que visitaron la feria del productor generaleño pudieron encontrar este jueves. Bueno, en mi finca está de temporada la mandarina dulce y la naranja dulce. Claro que sí, es muy consumida en estos tiempos de verano. Así como la mandarina, hay otros productos de temporada que ya están disponibles para que los consumidores los compren. El melón, los cubaces, la piña, el mango y el chayote. ¿De estos cuál es el que más busca la gente, por ejemplo? Por ahorita la piña es muy apetecida por la gente, el mango y el melón. En este momento el producto de temporada, Johan, que se encuentra es como el melón, la manzana, el mango, la piña, la papaya, que son cosas para deshidratar y para mantenerse un poquito enfermo. ¿Y cómo están los precios de estos productos? Tengo 12 por mil o a 100 colones de la unidad. Se varían porque están comenzando apenas, entonces el melón sí varía, por mayor sale a 6, 7 el kilo y para vender al detalle a 9 o a 8 el kilo. Este año ha habido un disparate con los precios realmente para cualquiera, para mí o para el que lo consume. Es un precio muy elevado y con estos problemas que ha pasado el COVID y todo eso, la gente mucho está sin trabajo. Un aspecto a tomar en cuenta es el precio del tomate que vino a la baja en los últimos días. Los compradores llegaron desde temprano para comparar precios y encontrar los productos más frescos. El melón tuvo una baja importante para esta semana. Sí, pero esto estaba hace dos meses a 1.200, 1.300 y ahorita está a 800. Mejores, hay mejor precio aquí que en los supermercados y la verdura está más fresca, las frutas también. ¿Mucho producto de temporada hoy? No he visto, pero sí veo bastante melón, papaya, sí de ahí. Qué bueno que haya bastante producto que ofrecer. Los extranjeros también son parte de esta feria. Las pipas es uno de los productos que más buscan. La venta de coco ha estado muy buena, el extranjero lo busca mucho. Y lo que es la pipa también por el verano, la calor, la gente lo busca bastante. Es uno de los productos, por ejemplo, en temas de verano que más busca el extranjero. Es correcto, el agua de pipa es lo que más le llama la atención a ellos. ¿Y qué precio tiene? La pipa grande tiene un precio de 500 colones y la pequeña de 400. Este viernes continúa la feria del productor generaleño.